La ratificación era para Canadá, ¿no? Puntero, ya clasificado. Claro, obvio. Estar concentrado, mostrarle al mundo que no fue casualidad la clasificación y Panamá que ya casi que no tenía ninguna chance, ¿eh? Recibiendo a los suyos y despidiéndose de su gente, ¿no? Exactamente, y el equipo que es muy nuestro, es muy... muy de Sport Center, con la definición de Torres, de Gabriel Torres, que comenzaba la jugada, pasaba después por Cecilio Baterman, por José Luis Rodríguez, el del centro para que Gabriel, atento, marque el primero de Panamá. ¡Panamá! Perfecto. Bueno. Cuánta coordinación, ¿no? Le estaba ganando al equipo que se había clasificado a la fecha anterior al Mundial, algo que no hacen, jugar un Mundial desde México 86, ¿no? Recordemos que se fue sin puntos y sin goles a favor en aquella participación en México. Luis Mejía le tapaba y ni ahogaba el grito de gol a Jonathan David. Llega el córner, se metía, se metía y se acaba Maxime Crepó. Panamá quería uno más, ¿eh? Pero no iba a haber tiempo. Se terminó entonces. Vamos, ganó entonces... ¡Panamá! ¡Panamá! Pero es Canadá, obviamente, el que ya... Pero igual, para, podría ser. Sí, podría ser, no, pero no te gustó. Podrían ser varios, Maxime. Tenés razón. Pero hemos elegido Panamá. Yo me pusimos con eso. Ya lo sé, ya lo sé. Ya es que me encanta, la paso tan bien con esto. Yo sé que pueden ser varios. Bueno, mirá, Canadá, México, Estados Unidos, clasificados directamente. Costa Rica va al repechaje a jugar con Nueva Zelanda. Y Panamá, Panamá, lamentablemente, se quedó afuera.